¿Quién será tu sol que no te falla, que no te faltó? Hoy te quiero más que siempre Hoy te quiero más que siempre Si se escucha, compa, un poquito más fuerte, te hace falta nada más Arréngase pues No, 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 no ¿Dónde? 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 Hay que seguir bailando con los novios, oiga Llorando, llorando sin mente, dorme con mi llanto, los mares de lágrimas Ahí se quedaron perdidos pa' siempre, muy bien sepultados y a mis esperanzas Cuando vi aquellos dos mares quedaron dos tumbas sin ramos ni flores Quedaron dos almas guardando en silencio los tristes recuerdos de nuestros amores Fue el que tú y yo no pensaban Y nos ofendimos con cosas muy malas Y no quisimos ya perdonarnos Así el destino mató nuestras almas Música 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 Seré estruco consciente y quisiera que estés por ti a mi lado Dígame a qué estoy queriendo, por eso vivo apelando Como no te puedo ver, yo te lo vivo cantando Soy un desnamorado que por ti andaba llanto Comisita consentida, no me dejes de querer Cuando el destino nos cuente, me quita de parecer Desde el destino y tu amante, que te ofrece su querer Es de rosa de Castilla, es de rosa tempranera Seré el hombre más feliz cuando sepas que me quieras Por eso vivo apelando mis flores y taronchera ¡Hey! ¡Vamos a ver con Placero! Hay cuenta una leyenda Que en el trachón de canales Se aparecen mujeres Que en brindas fueron rivales Se dieron despuñaladas Allá entre los mezquitales En los causantes de su muerte Santos Pande se llamaba A las tres por separado Desde esa que las amaba Pero a ninguna pelina Nada más se las amaba Lusita era de la costa El sarco azul madrenés, estela era alberrinosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida antes que el compañero Hay dos grandes rasos tumbas para pedirles perdón Besaba sus oraciones con todo su corazón Y bien habría de pensarlo que ahí murió en el patio Lucita, la de la costa, el tarifo azul madrenés, estela era alberrinosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida antes que el compañero ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!